El país, nuestra república vive momentos difíciles como seguramente se ha estado viviendo en años anteriores y como en este momento siempre nos tocan problemáticas que enfrenta Zacatecas no es la excepción, pero Zacatecas sigue luchando. Una situación que toca en la administración del gobernador Miguel Alonso es la inseguridad que se vivía en el estado, esta misma la cual se le estuvo apostando por evadir esa inseguridad que se tenía en Zacatecas y que hoy vemos un Zacatecas más seguro. Afectó en los empleos de algunos, afectó en la economía en estos primeros años. Afortunadamente hemos visto que se tienen algunas empresas que se están instalando que son la generación de empleos, que los vemos siempre empeñosos en la educación. Todo esto va de la mano con el núcleo de la sociedad que es la familia. El estar al tanto de la familia, esto podría llevar a retomar nuevamente un sentido, una esencia, un rumbo. Dicen que no puede haber un rumbo fijo si no se sabe para dónde quiere ir la persona. ¿A qué se le apuesta en el DIF? O quiero quitar la palabra apuesta. ¿A qué está encaminado el DIF en Zacatecas en este momento? ¿Cuál ha sido su trabajo para desde aquí esta noble tarea que está realizando pueda ser un paso o un escalón a una mejor sociedad? Bueno, es que tenemos muchos programas. Entonces, en general, bueno, es al bienestar, a mejorar a la familia. Pero eso sí es algo muy general. Más bien tenemos que referirnos a casos específicos. Tenemos programas para personas de la tercera edad. ¿A qué le apostamos? A que, bueno, los últimos años de su vida nos llevan en mejores condiciones. Mejor atendidos, que tengan un recurso para su medicamento, para su alimento, y que padezcan menos de lo que han estado padeciendo, si es para la tercera edad. Si es para los jóvenes, bueno, lo que tenemos nosotros de jóvenes, bueno, lo que decía, estos jóvenes que están bajo nuestro cargo, que dependen del DIF, pues que tengan un futuro seguro, que no sea tan incierto. Pues hemos estado, hemos hecho el esfuerzo para que se formen, para que se eduquen, están estudiando, para encontrarles un trabajo antes de irnos y que queden ya asegurados de alguna manera. Ayer nada menos platicaba con la procuradora de que, bueno, sería hasta conveniente una vez que les encontráramos trabajo dentro del mismo DIF, ya que tuvieran un pequeño sueldo, porque empezarían así, con un pequeño sueldo, pues hasta una casita de interés social para que tuvieran donde vivir, porque siempre pensamos, ahora que nos vayamos, ¿qué va a pasar con ellos? Los jóvenes, si pensamos en los niños, bueno, pues el objetivo es que nos ponen a disposición del DIF a niños abandonados, niños maltratados, niños víctimas de la violencia, niños con hogares desintegrados, pues que esos niños estén en mejores condiciones, en una casa hogar, de momento, de momento, pero si los padres ya no tienen condiciones para que vivan con ellos, entonces darlos en adopción. Es otra de las satisfacciones que tenemos, que aquellos niños que ya no tienen padres o cuyos padres, por cuestiones diferentes, muy variadas, puede ser que estén hundidos en la droga, o sea, ya no pueden atenderlos, ya no son aptos para atender a sus hijos, que esos niños vayan con una pareja que está deseando tener hijos y que no puede, y que está dispuesto a adoptarlos. Hemos dado una adopción en lo que va de la administración, que son alrededor de 60 niños, 60 niños que, bueno, les damos seguimiento y están felices los niños y felices aquellas parejas que los adoptaron, y es una satisfacción para nosotros. Hemos reintegrado a niños que estaban en la casa hogar con sus mismos familiares, puede ser la madre, pueden ser los abuelitos, el tío, más de 100, más de 100, porque de momento es bueno que estén en la casa hogar si están en un ambiente inadecuado, pero esa casa hogar debe ser temporal para luego irse a un hogar con una familia para que ahí se desarrolle. Entonces, eso sería el objetivo ya en el caso de los niños, de los niños maltratados, abandonados. Y si nos vamos al área de los discapacitados o a otro tema, pues, ¿cuál es nuestro propósito? Hemos logrado cosas importantes, interesantes en esta administración. No había un solo tanque terapéutico, tanque terapéutico para quien no tenga conocimientos, como una alberca con agua caliente, pero con rampa, con algunos instrumentos que se requieren para la terapia dentro del agua, para la hidroterapia. La terapia en el agua facilita mucho el movimiento de aquel paciente, más que hacerlo en seco fuera de la misma. No había ningún tanque terapéutico, y ahorita tenemos ya tres, tres tanques, uno en Río Grande, otro en Tabasco y otro aquí en Guadalupe, en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Ya se empezó a construir también un tanque en Pinos, se va a construir esta peneado, que se construya otro en Fresnillo, y uno más en Tlaltenango. Esto va a ayudar muchísimo a tanta persona que requiere de terapia, ya sea porque haya problemas de nacimiento, o bien porque haya tenido un accidente y requiera de una terapia dentro del agua. Eso, por ejemplo, es un logro importante. Otro logro importante dentro de esta área, pues, serían los vehículos con accesibilidad para personas con discapacidad. Vehículos que tienen ese levadorcito para quien usa sillas de ruedas. Aquí yo siempre le hago un reconocimiento a la, pues, a, bueno, diputada con licencia Claudia Anaya, porque gracias al trabajo que realizó en su momento, cuando fue diputada federal en la legislatura, gracias a eso tenemos un recurso anual para comprar estos vehículos. El año pasado entregamos a los diferentes municipios 21 camionetas con el mecanismo necesario para personas que usan sillas de ruedas y cuatro camiones, cuatro camiones también el año pasado. Este año estamos por entregar, son casi 30, casi 30 camionetas y dos camiones. Pues, eso ayuda mucho, ayuda mucho a los municipios, porque luego no pueden trasladar a las personas o batallan mucho. Ya con estos camioncitos se les facilita. Eso es otro logro importante. En el Centro de Rehabilitación de Guadalupe, pues, que ha sido un espacio de mucha utilidad para quien requiere de terapia, estamos remodelando un área que era una sala para maestros. Los maestros se les cambió a otro lugar, dejaron ese espacio, se está remodelando, ya casi se terminaron estas obras, para ahí dar toda la terapia que dan en los CRIT. Muchos pacientes, niños, me da por qué, y es hasta los 18 años, acuden al CRIT de Aguascalientes a recibir terapia, pero claro, eso implica un gasto, un traslado, se dificulta, generalmente es con la ayuda de los municipios, por ejemplo, aquí la Presidencia Municipal de Zacatecas, también la de Guadalupe, ayudan a las familias, a las madres de familia que llevan a sus niños allá, pero bueno, es mucho más fácil que los lleven a Guadalupe, Zacatecas, que vayan a Aguascalientes. Entonces, estamos allí, como les decía, remodelando, y bueno, en su momento vamos a pedir que DIF Nacional nos apoye con una nómina extra para contratar terapistas y que den los servicios que presta el CRIT de Aguascalientes para que no se tengan que trasladar hasta allá, y aquí mismo se les presta ese servicio. Vamos a lograr eso, estoy segura que lo vamos a hacer y va a ser algo importantísimo. Yo también le podría decir que estamos trabajando, bueno, ahorita está en los trámites legales, pero vamos a, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ha habido muy buena coordinación, vamos a construir una clínica, una clínica en una colonia popular, en el área de donación de la colonia popular, una clínica de medicina alternativa, que es muy importante para muchas personas que tienen a veces problemas que la medicina alópata no les soluciona. Estamos también en coordinación con Mariana Trinitaria, con la congregación Mariana Trinitaria, es la universidad, es Mariana Trinitaria, y es el DIF Estatal, quienes vamos a crear esa clínica, donde se aplicará la terapia, exactamente, la terapia que aplican allá en Oaxaca, quienes son parte de Mariana Trinitaria, se han ido a capacitar doctoras de la universidad, a Oaxaca, ya están preparadas para venir a aplicar la terapia que usan allá en esta congregación Mariana Trinitaria, y para sacar adelante a muchas personas que tienen severos problemas, que a veces con la medicina alópata pasan los meses, los años, y no avanzan gran cosa, pero con este método, que es de medicina tradicional, muy interesante, han salido adelante, o han mejorado enormemente. Entonces, esa es otra de las muchas cosas que vamos a dejar, y que va a ser de mucha ayuda para la población. Preocupándose siempre por el beneficio de la ciudadanía, por el beneficio social, eso es importante, porque de ahí parte, si está bien un país o no, desde la familia, desde los jóvenes, desde los adultos, y aquí me toca el tema de niños, adultos, jóvenes, de todos. A lo mejor para algunos podría ser muy simple el decir, bueno, es una silla de ruedas, bueno, es una terapia que se está dando, pero todo esto se hace mediante gestiones, mediante trabajo, y para esa persona que lo está aprovechando, pudiera ser todo. Me entero que usted tiene reuniones con los presidentes y directores de los diferentes municipios, que es lo que les dice siempre la maestra Lucía Alonso al momento de motivarlos, al momento de decir, vamos a ser fuertes, vamos a luchar para adelante, aquí no cabe la corrupción, aquí no puede caber la corrupción, y al contrario, vamos a apoyar a ser solidarios, a ser respetuosos, a no ser vulnerables a nuestros sentimientos y sí a nuestra fortaleza. Sí, efectivamente, desde la pasada administración, por las pasadas administraciones municipales, pues he estado en contacto con todas las presidentas o presidentes, porque también ha habido hombres, presidentes del DIC, y directoras o directores. Tenemos, acostumbramos a tener aquí en Zacatecas dos, tres veces por año una reunión donde se vienen todos, pero yo también procuro ir, procuro ir a los diferentes municipios, se llevan a cabo reuniones regionales, tenemos diez regiones, diez regiones que concentran, algunas puede ser que sean seis municipios, otras nueve municipios, otras siete municipios, y cuando tienen reunión regional, no siempre, verdad, porque no siempre puedo, pero procuro darme una vuelta a aquel lugar y saludar a las presidentas de la región. Siempre, desde el inicio de la administración, pues, la recomendación es trabajar, ese es un punto importante, porque si no le dedican tiempo, aquello no avance igual. Si la presidenta del DIF es trabajadora, es comprometida, aquel DIF va a funcionar mucho mejor que si la presidenta está ausente, o nada más le preocupan las cuestiones sociales, o le preocupan tonterías como, qué será, las modas, o esas cosas que, bueno, pero si se pone a trabajar, a trabajar, entonces aquello va a hacer un mejor DIF y ayudar a mucha gente que nos necesita. Entonces, eso les pido que trabajen, pero también algo importantísimo para mí es que usen bien los recursos. Si desvían los recursos, si el recurso que llega para la gente necesitada, para la gente que tiene hambre, para la gente que requiere una silla de ruedas, se lo gastan en una comida, en un viaje, pues entonces, pobre, estamos dañando a aquellas personas, porque le estamos quitando comida a una persona, le estamos quitando un aparato funcional, o una ayuda a una madre, jefa de familia, que de ella dependen los hijos, porque el marido la abandonó, porque se fue con otra, que eso es muy común. Estamos quitando por darnos una buena vida. O una vida con lujos, o con privilegios. Entonces, el usar bien los recursos, para mí es importantísimo. Importantísimo. Yo puedo decirle con mucha satisfacción de que los recursos que recibimos, no nada más el presupuesto estatal, sino que los recursos propios que obtenemos por el teleférico, por la Plaza Bicentenario, que va a ser un año que nos la entregaron para administrarla, o por la Encantada. Esos recursos que llegan a nosotros, los hemos aprovechado al máximo. Con esos recursos hemos apoyado a cientos, o ya diría miles de personas. Porque el dinero que entra, podría el caso del teleférico, no es para que nos vayamos de viaje, ni es para que nos compremos un automóvil de lujo, ni es para que guardaran las cuentas bancarias. Ese dinero que llega, ha sido para las personas vulnerables. Y una parte de ese dinero, volviendo al caso del teleférico, se aplicó para construir la primera etapa de la Casa Hogar de los Jóvenes. Así que, si aprovechamos bien el recurso, aunque sea poco, pero son municipios pequeños, pues va a rendir. Va a rendir, y va a ayudar a mucha gente. Si ese recurso se desvía, pues no hay recurso que usted... Y luego sucede que llegan las personas, algunos DIF, a pedir un apoyo. Pues no hay. Yo les he dicho, no es cierto que no hay. Sí hay. Lo que pasa es que se lo gastan en otra cosa. Entonces, salvo municipios que sí, de veras están en pésimas condiciones, condiciones muy precarias, salvo algunos casos, un municipio de la mitad para arriba, así de mediano, pues sí tiene, sí tiene, nada más que ahorren, que no se lo gasten en desayunos, en comidas, en cenas, y entonces hay para la gente pobre. Así que, es lo que he procurado acá, y es lo que les he recomendado, y bueno, es lo que hemos puesto en práctica, ¿verdad? Es lo que hemos puesto en práctica para, pues para ayudar al mayor número de personas posibles, porque, desgraciadamente, aquí en Zacatecas, en el país, y en el mundo, pues está lleno de gente necesitada. Muchos funcionarios, como ustedes hacen falta, señora Lucía, con esa sensibilidad. No, sí, 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 yo siempre, siempre, desde, bueno, muchos años atrás, que empecé a tener conciencia de lo político, siempre estuve en contra de todas estas cosas, en contra de las injusticias, en contra de la corrupción, en contra de los privilegios, ¿verdad? Por ser, tener tal o cual puesto, en contra de que la gente se sienta superior, ¿no? Porque le tocó un puesto, estuve en contra de eso. Algunos pensarían que... Y trato de ser consecuente con ello, ¿verdad? Algunos pensarían que por ser hermana del gobernador, usted goza de privilegios, yo creo que goza de una gran responsabilidad. Enorme. Más, sí, sí. Más que cualquier funcionario. Sí, exactamente, cuando, cuando se dio el triunfo, me preguntaban, ay, ¿qué sentiste? Pues más que sentir, ay, qué, más bien dije, qué compromiso tan grande. ¿Verdad? Más bien lo sentí como un compromiso, y lo sigo sintiendo así. ¿Privilegios? O sea, tengo el privilegio de que, de que traigo chofer, pues ahí más bien es para finalizar las cosas, ¿verdad? Sí. Porque me tengo que bajar y subir rápido, ¿verdad? Pero, pero yo nunca, este, he aprovechado esta situación para, para gastar más de lo estrictamente necesario. Nosotros no nos damos ahí lujos en el DIF, ¿verdad? De que vamos a hacer las grandes comidas y vámonos de, para nada. Yo le puedo decir, inclusive, porque bueno, es muy común, que las presidentas de los DIF a nivel estatal, anden de viaje para uno y para otro, porque la presidenta de tal estado, presentó su informe, y vamos para allá. Y la presidenta del otro presentó, y vámonos para acá y para allá. Yo ni, ni asisto a los informes, salvo a Aguascalientes, que me queda un pasito y a San Luis Potosí. Pero no, ¿por qué? Porque me quita tiempo, este, y aunque no las vea y no conviva con ellas, digo, no, ni modo. No, pero es la lucha por Zacatecas. estoy trabajando para Zacatecas, no para andar en la cuestión social. Y este, y bueno, lo lamento por el lado de que no convivo con las demás, pero primero está mi obligación aquí, mi responsabilidad, además de que, bueno, siempre es con cargo al erario, siempre, entonces digo, son miles de pesos, ¿no? Claro, podría en todo caso decir de mi jubilación como, como maestra universitaria, pero no, me quita mucho tiempo, entonces, este, yo procuro abocarme aquí, y al trabajo aquí, aquí en Zacatecas. Y bueno, desde que llegamos, creo que en el DIF se ha trabajado con mucha intensidad, tenemos, hay un equipo muy valioso, gente muy trabajadora, muy comprometida, que le ha dedicado muchas y muchas horas al DIF, y cuando se le dedica mucho tiempo a algo, algún buen resultado tiene que haber. Y acá creo que hemos tenido logros muy importantes, este, hemos ayudado a miles de personas, le hemos sacado de, de apuro, por lo menos de momento, y este, y eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio, y, y lo que resta de la administración, mientras que yo esté ahí, lo voy a seguir trabajando al máximo. ¿En el DIF no se necesitan informes? Porque cuando se trabaja, cuando se trabaja se nota, y eso es muy bueno. Licenciada Lucía, no me queda más que felicitarla, y que si ya está en trabajo, ¿no? Así como, como comenzó, con esa intensidad, yo estoy seguro que así lo va a terminar. Una mujer sensible, una mujer con fortaleza, pero también con muchas ganas de trabajar por su estado. Muchísimas gracias, Licenciada Lucía. Muchas gracias. Es un gusto. Igualmente, gracias. Regresamos, está usted en México Explorer, en el nombre de José Manuel Sánchez, espero haya disfrutado esta entrevista. Sí, efectivamente, es con la maestra Lucía Alonso, quien es presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Gracias. 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 Gracias.